Tengo de joder la socalinha que te ha robado el cantar y que al hablar te causa estragos Tengo de ensanchar cada vereda para que al andar no duela y no quede una por pisar Tengo de echar sal en las heridas cometidas por tus fauces de aquel que te quiso mal Y lloran los grilletes oxidados, abezados a tus manos porque arrancaste a volar Y al andar a los caminos serás como un torbellino que alimentará el rocino con dolor Y al andar serás la brisa que desconchará cornisas, genuina insumisa sonreirás Y al resurgir de las cenizas con las sombras hechas brisas, capeando el temporal y la cicatriza Eres fuerte contra todo, más rebelde y más ahogada, eres la paz de las victorias por venir Traigo los retales del desastre para que mañana un sastre haga un vestido pa' bailar Le he robado a la luna un par de estrellas para que cuando las mires sepas que tú brillas más Y al andar a los caminos serás como un torbellino que alimentará el rocino con dolor Y al andar serás la brisa que desconchará cornisas, genuina insumisa sonreirás Y al resurgir de las cenizas con las sombras hechas brisas, capeando el temporal y la cicatriza Eres fuerte contra todo, más rebelde y más ahogada, eres la paz de las victorias ¡Victorias por venir! Y al resurgir Vuelve las cenizas con las sombras hechas trizas Capeando el temporal y a cicatrizas Eres fuerte y contra todo, más rebelde y más audaz Eres la paz de las victorias por venir Por venir Por venir Por venir Por venir Por venir